Hola, China, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Para otra show. ¿Sí? ¿Cómo andas? Bien, estoy súper contenta del evento de Urano, así que en la presentación de Bísculos con Abus, está acá, el dueño. Bueno, contanos, vas a cantar un ratito ahora. Sí, ahora en un ratito voy a cantar. Así que... Es la Ocapulcia. Acá está Abus. Hola Abus. Hola Abus. Hola Abus. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Es el creador de Urano, de todo este movimiento. Sí, Urano. Bueno Abus, ¿cómo se viene todo esto en la presentación? Urano es la nueva marca que trata de... Yo soy astrólogo y queremos unir de una forma de moda y estética lo que es la percepción de los signos. Como olvidándonos de todos los tarantistas y todo, para hacerlo en China. Bueno, y acá con China, ¿no? A punto de cantar. Yo. Sí, ahora un ratito. Por eso le invité, porque Urano es Millenial. Como ella es la... Esa es la... Bueno, qué linda gorra, qué lindo diseño. Sí, con hermosa. Mira, acá abona tiene su signo. Este es mi signo. Esta tiene mi signo Libra. La de Abus tiene. Leo. Leo, exactamente. Así que está buenísimo, porque también se trata de conocer gente de otros signos, la gente que ve sus signos, está buenísimo. Es un evento como... Doceable para todos. El evento es vínculo. Porque todos los vínculos que uno tuvo es Catanoel. Bueno, buenísimo. Que tengan los mejores de los éxitos y acá tenemos un invitado especial. Sí, aparte de Abus a Joel. Que lindo también. Bueno Joel, ¿cómo estás? Todo bien. Contento de estar acá. Bueno. Compartiendo. Para relajarse un poquito, ¿no? Después de todo lo que pasa en el bailando. Sí, sí. Mucho ruido, pero bueno. Nunca nueces. Qué año este, ¿no? Con lo del bailando Joel. Fuerte, fuerte. Una revolución. Pero bueno. Contento. ¿Te lo esperabas así como...? No, no. No, no. La verdad que no. Pero bueno. Si tiene que pasar, que pase. Que pase rápido. Y vos en lo del personal, ¿cómo la estás pasando? ¿Sufrís un poquito? Al principio fue duro. Porque fue feo la sensación con lo que pasó, con las excusas. Y... Pero bueno. Ahora... Bien. Todo pasa y... Salimos a flote. Bueno. ¿Tenés fe que vas a volver de vuelta? Sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Las famosas me quieren. ¿Sí? Bueno, y acá con China a punto de cantar, ¿no? Sí. Estamos, estamos. Aquí estamos los tres, relajados, tranqui, formando algo. Y bueno, disfrutando del evento Urano y los mismos de Urano. Bueno, contanos el crecimiento de la China, ¿no? Que está cada vez más arriba, con más seguidores. Fantástico. Bueno. Hola, yo también. Igual. Igual está igual. Yo también zoomé. Sumé un montón. Pero bueno, ahí la vemos divina con su cabello rosa. ¿Te das algún consejo vos que ya estás instalado en los medios? Para que, bueno, viste, decir de alguna manera como todo esto, ¿no? Que sea natural. Que sea espontánea. Es lo mejor. La gente ve eso. Que siga rompiéndola así, auténtica, espontánea como es. Salamos. Salamos. Bueno, China, disfrutá de tu show y bueno. Gracias, no. Vamos por todos. Me alegra que te haya hecho dos. Y a vos por invitarme. Así que estamos súper contentos. Vos decís en mi CD. Obvio. China, busos en Instagram. Y busos en Twitter. Urano, en Twitter. Y en Facebook. Y en Instagram. Y bueno, ya te conocemos a veces. Pero igual, decimos tus redes para que... 08, Joel de Despa. Instagram. Twitter. Y Joel de Despa. Facebook. Bueno, chicos. Muchas gracias, eh. A vos. Gracias. Bueno, voy a... Soy el micrófono. Tengo una quinta y las pruebas sonidas. Me echamos una cámara. Pero bueno. A Selena. A Selena. A Selena. A Selena. Y a Selena. Y a Selena. Acá. Que gracias por invitarme a cantar. Así que, como dijo, pegamos un disco. Dos temas míos. Son los míos. Son los cobras. Porque no. Pero no hay mujeres. Y que... Créeme. ¡Bravo! 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 Tippamente que tiramos una Belgian cita. Tienen que seguir protegiendo todo. Y lo descuiz閒. Vi se está resiliando de todo y no estoy protegiendo. ¡Bravo! 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 Vamos a cantar uno que es un po TensorFlow, ¿verdad? A cantar algo que es eenachal, se llama 여기ya. Es temaści in principle, es una empeña que éste, énorme? Que se lo canta una chica. a una chica que tardó al novio así que para todas las que te sienten la pueden ganar un buen mío ¿ahí me cumplo? ¿ahí está? bueno cuando me dice que cada quien quiera ¡vamos! ¡alor técnico! ¡la mía! ¡alor técnico! ¡alor técnico! ¡alor técnico! ¡alor técnico! ¡alor técnico! ella como donarte lo que más querías yo pude creerte que nunca lo harías ella con un beso y trajo mis razones para estar comprando tus explicaciones ella te dio algo mientras tú te arriesgabas yo me lo vi todo tú no quisiste nada ella sos el mundo y yo era para siempre algo más tranquilo ya con mi mamá y reina esa se la dice a ella ella quise que moría ella pude tomarle todo lo que nunca tuvo ella ella se la dice a ella ella yo que sea tan bella mía yo que sea tan bella yo que acaricie con piedra de la mía y eso llegó decir a ella que si fue así conmigo también lo sé yo que sea tan bella yo que sea tan bella yo que sea tan bella tú no quisiste conmigo ella se merece menos de lo que hiciste conmigo tu vientre del sol que me ve siempre serás un cambio Que todo lo que te haga tú ya no hiciste conmigo Y yo no tengo algo, mientras tú ya les dabas Yo te doy todo, tú no me hiciste nada Y yo soy segundo, y yo era para siempre Algo más tranquilo, de conmigo a perderme Esa será, dice a ella, ella, porque si quieres que yo no era, ella Pero yo voy a ver todo lo que nunca hubo, ella Esa será, dice a ella, ella, porque hoy es tan bella, ella Cada día te acaricias, porque ya tendrás mi espeluz, oye, lo decía, ella Esa será, dice a ella, ella, porque hoy es tan bella, ella Porque hoy es tan bella, ella, porque hoy es tan bella, ella Una bella de forma grande ¡Gracias! 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 Si quieren algunos, pueden ser un gran combino, este es más electrónico. ¡Gracias! 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 Puedes subiéndonos el señor Martín ¡Dánylo! Vamos a firmar todos acá. Vino Poneras. Bueno, pues suena que ... Está chica, no hay ninguna chica, la hallada solo hay una, me siento... ¡Gracias! ¡Ve, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si siquiera las obras por el lugar ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!